Laudetur Jesucristus Alabado sea Jesucristo Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Oración Mariana del Ángelus dirigida por el Papa Francisco desde la ventana del Palacio Apostólico hoy 8 de noviembre, 32 domingo del Tiempo Ordinario y en el que la Iglesia también celebra la memoria litúrgica entre otros de San Adeodato I Papa además se celebra en España el Día de la Iglesia Diosesana que tiene este año como lema Somos lo que tú nos ayudas a hacer mientras que en Uruguay festejan la solemnidad de la Virgen de los 33 Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet por medio de nuestro canal de YouTube así también como a través de nuestro portal VaticanNews.va y a todas las emisoras que el día de hoy están con nosotros y a todas las personas que siguen nuestra transmisión en Facebook Live especialmente saludamos a C. Telmón TV en España a Radio María en Deyabón en República Dominicana a Radio La Voz de María de Guayaquil en Ecuador a Radio Magna en Chubut, Argentina a Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos a Radio Paz de Miami a Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Georgia, Estados Unidos a EWTN Televisión y a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización El Papa Francisco ya está con nosotros para poder dirigir la oración mariana del Ángelus Queridos hermanos y hermanas, buenos días El pasaje evangélico de este domingo nos invita a continuar la reflexión sobre la vida eterna que iniciamos con motivo de la fiesta de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos Jesús narra la parábola de las diez vírgenes invitadas a una fiesta de bodas símbolo del reino de los cielos En tiempos de Jesús existía la costumbre de que las bodas se celebraran de noche por lo tanto el cortejo de los invitados debía hacerse con las lámparas encendidas algunas damas de honor son necias toman las lámparas pero no llevan consigo el aceite las prudentes en cambio junto con las lámparas también llevan el aceite el novio tarda en llegar y todos se duermen cuando una voz advierte que el novio está llegando las necias en ese momento se dan cuenta de que no tienen aceite para sus lámparas se lo piden a las prudentes pero ellas responden que no pueden darlo porque no sería suficiente para todas mientras las necias van a comprar el aceite llega el novio las jóvenes prudentes entran con él en el salón del banquete y se cierra la puerta las otras llegan demasiado tarde y son rechazadas queda claro que con esta parábola Jesús quiere decirnos que debemos estar preparados para el encuentro con él no solo para el encuentro final sino también para los pequeños encuentros esos encuentros diarios de cada día en vista de ese encuentro para el cual no basta la lámpara de la fe también se necesita el aceite de la caridad y las buenas obras la fe que verdaderamente nos une a Jesús es la que como dice el apóstol Pablo actúa por la caridad esto es lo que se representa a través de la actitud de las jóvenes prudentes ser prudente significa no esperar el último momento que corresponde a la gracia de Dios sino hacerlo activamente de inmediato comenzando desde ahora no, no es que me convertiré más adelante sino que es ahora cambia la vida ahora no más adelante porque si se va diciendo más adelante, más adelante nunca se llega a eso es hoy si queremos estar preparados para el último encuentro con el Señor debemos cooperar con él cumplir buenas acciones inspiradas en su amor lamentablemente sucede que nos olvidamos de la meta de nuestra vida es decir la cita definitiva con Dios perdiendo así el sentido de la esperanza de la espera el sentido de la espera y absolutizando el presente cuando uno absolutiza el presente cuando uno absolutiza el presente y solo mira el presente pierde el sentido de la espera que es tan hermoso esperar al Señor que es necesario y eso nos lleva afuera de las contradicciones del momento esta actitud excluye cualquier perspectiva del más allá hacemos todo como si nunca tuviéramos que partir para la otra vida y entonces solo nos preocupa poseer emerger tener una buena colocación siempre más si nos dejamos guiar por lo que nos parece más atractivo por la búsqueda de nuestros intereses nuestra vida se vuelve estéril no acumulamos reservas de aceite para nuestra lámpara y esta se apagará antes del encuentro con el Señor tenemos que vivir el hoy pero ese hoy que va hacia el mañana hacia el encuentro ese hoy lleno de esperanza si por el contrario estamos atentos y hacemos el bien correspondiendo a la gracia de Dios podemos esperar serenamente la llegada del novio el Señor también puede venir mientras dormimos esto no nos preocupa porque tenemos la reserva de aceite acumulada con las buenas obras de cada día acumulada con esa espera del Señor que Él venga en cualquier momento que me venga a llevar con Él invoquemos la intercesión de María Santísima para que nos ayude a vivir como ella una fe activa ella es la lámpara luminosa con la que podemos atravesar la noche más allá de la muerte y alcanzar la gran fiesta de la vida ángelos domini Sancta María que nos ayude que nos ayude que nos ayude que nos ayude gloria patria que nos ayude 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 a la muerte y a la muerte que nos ayude a la muerte que nos ayude a la muerte cari fratelli y sorelle queridos hermanos y hermanas ayer en barcelona ayer en barcelona ha sido proclamado beato cuando hoy digle laico mártir asesinado a sólo 19 años durante la guerra civil española fue testigo de Jesús en su ambiente de trabajo y permaneció fiel hasta el don supremo de la vida su ejemplo suscite en todos especialmente en los jóvenes el deseo de vivir en plenitud la vocación cristiana un aplauso a este joven beato que ha sido muy valiente me veo ahí una bandera y veo ahí una bandera que me hace pensar a las poblaciones de América Central golpeadas en los días pasados por un violento huracán que ha causado muchas víctimas y muchos y graves daños que se han agravado por la situación difícil de la pandemia que el señor reciba y acoja a los difuntos conforte a sus familiares y sostenga a los que están sufriendo como también a todos aquellos que se están ocupando en ayudarlos sigo con preocupación las noticias que llego nos da la etiopía sigo con preocupación las noticias que llegan desde etiopía mientras exhorto a rechazar la tentación del encuentro armado invito a todos a la oración y al respeto fraternal al diálogo y a la reconstrucción pacífica de las discordias hoy en Túnez inician las reuniones del foro político para el frente líbico que ven involucradas a todas las partes por la importancia de este evento deseo vivamente que en este momento tan delicado se encuentre una solución a la larga y a largo sufrimiento del pueblo libio y que el reciente acuerdo para un cese al fuego que permanezca permanentemente y se respete por todas las partes oremos por los delegados de este foro por la paz y la estabilidad en Libia se celebra hoy en Italia la jornada de acción de gracias sobre el tema el agua bendición para la tierra el agua es vital para la agricultura y también es vital para la vida estoy cercano con la oración al mundo rural sobre todo de manera especial a los pequeños agricultores en este tiempo en este tiempo de crisis es muy importante el trabajo de ellos me asocio a los obispos italianos que exhortan a cuidar el agua como un bien común cuyo uso debe respetar su destino universal y ahora dirijo mi saludo a ustedes romanos y peregrinos de varios países familias grupos parroquiales asociaciones y cada uno de los fieles a todos les deseo un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mi buen domingo y hasta la vista con este acostumbrado saludo dominical en el cual el Papa Francisco desea a todas las personas y a todos los oyentes un buen domingo y un buen almuerzo el Papa ha hecho diferentes llamamientos por diferentes situaciones que están sucediendo en el mundo sobre todo en Centroamérica azotados por este huracán y en Libia que están buscando un acuerdo de paz estable y permanente soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les agradecemos por haber estado con nosotros los invitamos a seguir en sintonía de nuestro programa a través de nuestro portal vaticannews.va les agradecemos por su compañía y les deseamos un buen domingo para todos laudetur Jesucristus alabado sea Jesucristo laudetur 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 laudetur